Hola amigos del canal Random, esta semana habéis decidido que hagamos una película de zombies, así que hoy hablaremos de... Dead Snow o Zombies Nazis. Dentro vídeo. Comenzamos la película con una chica huyendo de unos seres extraños, pero sale mal y se la cargan entre todos. Tras el prólogo conoceremos a un grupo de chavales que van a morir, pero que aún no lo saben, porque solo piensan en... En camisar el cilindro, ¿eh? Los tronchacepas se llaman Roy, Arlen, Martin y Vegard, aunque a nadie le importa. En el otro coche van las chicas, que se llaman Chris, Hannah y Liv. Los chavales hacen una parada antes de ir a la cabaña, aunque empiezan a pasar cosas extrañas, como por ejemplo que Arlen salga del coche sin ponerse las gafas de sol, luego las lleve puestas y de nuevo no las tenga, o que Liv salga del coche cuando antes vimos que ya estaba fuera. Vegard les dice cómo llegar a la cabaña, ya que él se adelantará porque irá en su motonieve e irá preparando las cosas. Por cierto, ¿de quién demonios son estas pisadas que hay en la nieve? Arlen es un fricazo de las películas de terror y sus amigos le dicen que se calle un rato, aunque a Chris parece gustarle. Lo que no le gusta a la chavala es que Roy se teletransporte al cambio de plano. Vegard llega hasta la cabaña, a la cual parece que hace tiempo que no va nadie, así que el chaval enciende la chimenea. Pero se encuentra a... ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Y déjame entrar, que me congelo! Los chavales ya han llegado, pero como no tenían bastante con la caminata por la nieve, se ponen a jugar y a jugar y a seguir jugando. La rubia fue al baño a... vaciar la cantimplora, y al salir ve a alguien, un destripaterrones que les pide café, y que se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que nos explique qué fue lo que pasó allí. Resulta que 300 soldados alemanes estuvieron en el pueblo y les robaron, así que los lugareños los mataron, pero algunos soldados consiguieron huir a las montañas con el botín. Roy se burla de él, y el viejo le hace una cara a Antoña, aunque luego se va tan feliz. Menudos amigos, ¿eh? Se quedaron mirando sin hacer nada. Vegard se despierta creyendo haber visto a su novia Sara, así que el chaval sale tras ella y se la encuentra zombificada, aunque resulta ser un sueño. El personaje apocalíptico se estaba tomando un caldito, pero escucha a alguien fuera y sale armado. A ver, antes advirtió a los chavales de que tuvieran cuidado, que si los soldados, bla bla bla. ¿Pero qué narices hace este tío de noche con una tienda de campaña en mitad de la nada? Pues claro, aparece un zombi de tus historias y te mata. A la mañana siguiente, Vegard decide ir a buscar a Sara. Mientras tanto, sus amigos se dedican a jugar, pero por el poder de la conveniencia de guión, Vegard se toma un descanso muy cerca de la tienda del personaje explícalo todo. El chaval se acerca, aunque increíblemente no ve las manchas de sangre, con lo que al intentar pasar se lleva a una sorpresa. Por cierto, que alguien me explique cómo el viejales fue a la cabaña y luego volvió a la tienda de campaña con la enorme distancia que hay por medio y todo cubierto de nieve. Es un misterio. Muy misterioso. El experto en películas encuentra una caja donde guardaban las cervezas y descubre el tesoro de los zombis nazis, que en realidad son cuatro tonterías que les robaron a los aldeanos. Vegard sigue las huellas que encontró junto a la tienda de campaña y casualmente descubre una cueva. Por la noche, Arlen sale a poner un pimporra, pero se le cae una moneda del tesoro, así que Chris se coloca sobre el fanegas para... buscar el tesoro, ¿eh? ¡No, no le chupes la mano, por Dios, que se acaba de limpiar el pandero! ¡No! Arlen regresa a la cabaña para presumir de buenos modales, pero Chris sigue en el baño porque recibe una visita inesperada y se la llevan por la letrina. La chica consigue salir llena de caca, pero le hacen un placaje zombie. Martin y compañía salen a buscar a Chris, y Arlen dice que se la quiere coger... ¡La escopeta! ¡La escopeta! Los peinaglobos encuentran algo que resulta ser la mochila de Sarah, así que deciden ir a buscarla, pero Hannah mira por la ventana y ve la cabeza de Chris. Lip se asoma y dice que no hay nada, pero se lleva un tirón de pelos. Total, que atrancan la puerta. Parece que están rodeados por zombis nazis y se defienden como pueden. El fanegas se acerca a la ventana y se lo llevan, y claro, ya no les atacan durante la noche. Será que Arlen estaba muy hermoso y con él tenían comida suficiente. El plan es el siguiente, que los chicos hagan ruido para atraer a los zombis, mientras las chicas corren hacia el coche para buscar ayuda. ¡Qué podría salir mal! No veo fisuras en su plan. Vegard despierta, el cual llevaba un día entero inconsciente, y por el poder de la casualidad encuentra una salida. Se fabrica una antorcha y regresa a la cueva. Allí descubre lo que parecen ser tumbas, armamento variado, una esvástica random y la cabeza de Sarah. En fin, que llega un zombi y le da una hostia. El chaval le quita el casco y empieza a arrearle. Lo que no entiendo es por qué grabaron este plano con un croma. ¿Lo añadieron a posteriori? ¿Olvidaron grabar esta escena? Quizá eso explique también el por qué Vegard le quitó el casco con la mano izquierda, pero luego lo tiene en la derecha. Total, al derrotar al zombi sale el sol. ¡SIMBOLISMO! Aparece otro nazi, pero Vegard consigue deshacerse de él, aunque se despierta el primer zombi y lo lanza contra un precipicio. Por suerte, el chaval se agarró al intestino del segundo zombi y ambos se quedan colgando. Lo mejor es que podemos ver claramente que el zombi es un muñeco calvo. ¡CUTRES CHAPUCEROS! El zombi muerde al del gorro del chavo del ocho, pero Vegard se libra de él. Mientras tanto, las chicas se han encontrado con varios zombis. Hanna aplasta una cara de goma, pero Liv no tiene tanta suerte. ¡Hala! ¡A dormir! Aunque al despertar ve que se la están zampando, pero se lleva a unos cuantos por delante. Los zombis se dividen y Hanna trepa hasta un árbol, pero un par de ellos la ven y se ponen a escalar como si estuviera salido de Guerra Mundial Z. ¡OJO AL GUANTE DE LANA! ¿Es un zombi friolero o cómo va esto? ¿Y me lo parece a mí o se les olvidó maquillarle el brazo? En fin, Hanna se carga a otro y sale corriendo, pero se encuentra con un precipicio y la chica se enfrenta al zombi con frío, con el que cae al vacío. Regresamos a la cabaña, donde Roy va a lanzar un cóctel molotov, pero sale mal. ¡Es que vamos a ver, pellizcabombillas! ¡La ventana está a tu derecha, no en la esquina! Después de este momento cómico, Martin llama por teléfono, aunque se suponía que no había cobertura. Pero, ¿y si había vuelto? ¿Por qué no llamaron antes? Total, que le cuelgan al oír lo de que les atacan soldados alemanes. Humor inteligente, ¿eh? El plan es esconderse en el coberticio, y allí encuentran un montón de objetos random para defenderse. De vuelta con Vegard, el chaval ha pensado que lo mejor que puede hacer es coser la herida que le hizo el zombi al morderle, ya que convenientemente para el guión, casi todos estos tripas de Ule son estudiantes de medicina. Y por último, un poco de cinta aislante y una ametralladora en la motonieve. Pero un zombi se agarra a ella y... ¡Vaya! Más humor inteligente. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Podemos ver la tabla donde está apoyado el zombi. ¡Realismo! Pero aún hay más. El zombi lleva un casco y luego no lo tiene. ¡Eh, Canal Random! ¡No sabes nada! ¡Se le habrá caído! ¿Pero acaso has visto que se le haya caído? ¿A que no? Pues cállate. ¡Pesao! Inexplicablemente Hannah está viva. Vale que la nieve está blandita después de una nevada. Pero desde una caída como esa se debería haber destrozado unos cuantos huesos. Aún no entiendo el por qué provocó el derrumbamiento. ¿Sabía que iba a sobrevivir? ¿Perdió la esperanza y quiso llevarse al zombi por delante? La chavala consigue salir y cuando ve al zombi friolero le patea la cabeza. Roy y Martin están preparados para recibir la horda zombi. Así que consiguen deshacerse de ellos aunque llegan más mugrosos. Por el poder de la casualidad aparece Vegard y se carga a la segunda horda y a los rezagados. ¡Hombre, no sé! Pero con un muñeco también puedo yo. De repente salen más zombis y matan a Vegard. Ya de remate le arrancan las extremidades. Martin y Roy se vienen arriba y siguen matando zombis. Pero en el fragor de la batalla le clava una hacha a Hannah. ¡Pero vamos a ver! ¡Está triturando a un zombi! ¿Y le pasas la mano sobre el hombro? ¿Y qué haces aquí? ¿No ibas en busca del coche para pedir ayuda? Llega al final boss con sus esbirros y Martin los elimina uno a uno a escopetazos. Menos al último, que le muerde un brazo. Así que Martin tiene una idea. Cortarse el brazo para no convertirse en zombi y cauterizar la herida. ¡Pero qué clase de estudiante de medicina eres! En el momento que te muerden la infección recorre todo tu cuerpo por medio de la sangre. ¡Cortarte un brazo no vale para nada! Martin es un as William de AliExpress. Va de azul, lleva una escopeta colgada en su espalda, también usa una sierra mecánica para matar mugrosos, se corta la mano como Neville Death y siempre termina lleno de sangre. ¿Casualidad? No lo creo. Total, que sale un zombi y le muerden los pirindolos. Pero claro, eso no se lo quiere cortar. ¡El brazo sí! ¡Pero la corneta ni hablar! El zombi líder se aclara la garganta y empiezan a salir un montón de soldados. Lo cual no me cuadra. Nos contaron que eran 300 y que solamente escaparon unos pocos, y aquí hay demasiados calvos malvados. Los dos zarambutes intentan huir y la chusma va tras ellos, pero de repente aparece el coronel, no sabemos de dónde, y le da un martillazo a Roy. Bueno, lo del martillazo es relativo, ya que antes de tocarlo el gañán había girado la cabeza. Total, que le quitan el reloj que se llevó de su tesoro. Martin entiende que los zombis quieren su tesoro, así que vuelve a la cabaña pero está carbonizada tras el incendio que provocó Roy. Por cierto, no se nota nada nada que lleva el brazo debajo de la ropa, ¿eh? Los zombis se detienen al ver que Martin tiene la caja de madera, pero si es de madera, ¿por qué no se quemó la caja? Es que está todo carbonizado menos la caja, no tiene ningún sentido. En fin, que se la quedan, y Martin se aleja de allí consiguiendo llegar hasta el coche, pero se le cae una moneda que le había metido anteriormente Hannah en el bolsillo, con lo que muere. Y una duda existencial que tengo, no la entiendo bien. A ver, si solo mataban porque querían el tesoro, ¿por qué se cargaron al de la tienda de campaña? Si te gustan las películas de zombis, pincha aquí. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin.